El Reglamento 1115 fue aprobado el año pasado por la Unión Europea. Tiene como propósito establecer algunos mecanismos restrictivos para el ingreso de productos que provengan de extra zona para la Unión Europea, que tengan algún inconveniente o algún problema relacionado a la deforestación o todo lo que se denomina tratamiento de suelos. La inclusión de este reglamento en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se encuentra actualmente en debate en nuestro país. El economista y doctor en Derecho Víctor Pavón nos habló sobre las implicancias de este reglamento para el sector productivo de nuestro país. Para el Paraguay, si nosotros establecemos eso, va a significar que nuestros productores van a tener que tener una traduzabilidad y establecer el origen del suelo de donde proviene ese producto. Supongamos la soja, el maíz, el poroto, etcétera, el tomate, que pueda ingresar o que intenta ingresar, digamos, a la Unión Europea va a requerir esa trazabilidad. Y por sobre todas las cosas que, según el concepto del reglamento, dice que esos productos deberán también mostrar que no vienen de un proceso de deforestación o de cambio en el tratamiento del suelo. Bueno, y ahí hay una cuestión que hay que hacer un poco un asterisco, como se dice, y un subrayado. ¿Qué pasa si un productor ganadero, por ejemplo, ahora quiere dedicarse a la cuestión que hace a la producción de productos agrícolas? Pues, sencillamente, tuvo que en algún momento tocar parte del bosque, que en su momento obviamente le sirvió para la ganadería para ahora convertirlo en un sector agrícola. Y en consecuencia, ese producto ya no va a poder ingresar y va a tener que hacer tantas reformas dependientes de la Unión Europea y ese producto no va a ingresar a la Unión Europea. Entonces, la cuestión está aquí, que no es aceptable, a mi modo de ver, que un documento de la Unión Europea pretenda convertirse en una ley para nuestros productores paraguayos, porque ninguno de nuestros productores paraguayos, según este reglamento, va a poder tener la capacidad de llevar sus productos, porque de alguna manera, o nosotros hemos tocado parte del bosque, y después quiero hablar sobre eso, el tema del bosque, y de alguna manera también hicimos tratamiento del suelo. Lo que pasa es que en Europa ellos destruyeron sus bosques, y número dos, ellos no hacen lo que se llama la conservación y la siembra directa, que aquí en el Paraguay tiene un éxito tremendo, que por cierto ahora también Argentina y Brasil van a imitar. Eso significa que nosotros permanentemente le estamos oxigenando a nuestra tierra para que finalmente podamos tener el nivel de producción y productividad que aquí tenemos en el Paraguay, porque no tenemos que olvidarnos que Paraguay teniendo 7 millones de habitantes, está exportando para más de 80 millones de personas en cuanto se refiere a productos agrícolas. Ese es un punto relevante. Y otro punto relevante que no quiero dejar de mencionar, es que todas las normativas de la Unión Europea incluyeron dentro de su proceso precisamente de lo que se denomina acuerdos con otros bloques, como sería el MERCOSUR, un principio que se llama precautorio. El principio precautorio es una institución nueva dentro del derecho ambiental por el cual ninguna actividad puede llevarse a cabo si existiera la más mínima sospecha sin necesidad de establecer ningún rigor de científico. Esa obra se tiene que terminar, ese producto no se puede tocar, ese producto no puede tener mejora, esa tierra no puede tener mejores fertilizantes. En consecuencia, todo el proceso de la producción agrícola ganadera, en este caso agrícola, va a estar parada en el Paraguay, porque sencillamente la Unión Europea, que tiene conexiones con otros mercados, van a estar de alguna manera ya dependiendo o haciéndonos depender de ellos. Y esto para que se active ese mecanismo, doctor, obviamente es una exigencia de ellos. ¿Nosotros tendríamos que firmar para someternos a esto o cómo se activa? Así mismo, así mismo. Nosotros tendríamos que firmar. Y ahí viene un tema que se está poniendo un poco denso. Ocurre que R10, que es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, al parecer está muy de acuerdo en hacer ese acuerdo con el MERCOSUR, pero insertando ese reglamento 1115, una parte de ese reglamento. Y también estamos viendo en estas últimas horas que la propia ARP, la Asociación Rural del Paraguay, que de paso no le consultó a sus miembros, sino que la propia Comisión Directiva de la ARP, también está de acuerdo en que el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea se lleva a cabo con ese reglamento 1115. ¿Minimizando absolutamente todo lo que podría ocurrir? Llegué a leer el comunicado. Así mismo. Ellos emitieron un comunicado y de esa manera han minimizado todos los efectos dañinos que se podrían tener aquí en el Paraguay, afectando en primer lugar y de manera directa a más de 280 mil productores. Por eso que celebro que, por ejemplo, la Unión de Gremio de la Producción, la FECOPROP, CAPECO, también hayan emitido comunicados en tal respecto diciendo que, por supuesto que tenemos que comerciar con la Unión Europea. Eso es algo importante para cualquier lugar de cualquier país, pero no puede ser que ellos vengan a exigirnos normativas que están totalmente fuera del interés de nuestro país. Doctor, un dato nuevo que ahora acabo de escuchar es justamente eso, porque leyendo el comunicado de la ARP decía que era solamente el 2% del mercado, un mercado muy ínfimo, pero por lo que usted estaba diciendo es que nos podría también afectar a través de otro mercado. Así mismo. Ese es el problema que tiene la Unión Europea. Desde luego un bloque poderoso, no se puede negar, muy burocrático, que obviamente hasta sus propios productores ya se están manifestando contra esa infernal burocracia. Ellos tienen una participación directa también para influir sobre el sistema financiero. En este reglamento, por ejemplo, 1115, es muy importante decirlo, existe una parte de este reglamento donde dice que las entidades financieras que de alguna manera hayan financiado alguna actividad relacionada al agro, deberán emitir un dictamen o un documento donde la Unión Europea va a evaluar si ese producto o ese dinero fue para elaborar un producto donde se hizo alguna deforestación o tratamiento del suelo. Imagínense ustedes lo que eso significa. Eso significa un control, una burocracia total. Entonces la gente puede preguntarse, pero lógico que está bien eso porque de esa manera llevamos a evitar la destrucción de los bosques. Bueno, es muy importante que hasta el año prácticamente 2000, ciertamente nosotros tuvimos muchos problemas con la conservación de los bosques. Pero es aquí que hoy en día, 2024, el 40% del territorio nacional hoy en día está cubierto de bosques. Y hay un decreto que se emitió en el año 2017 por el cual se estableció que precisamente todas las fincas y todas las propiedades con más de 20 hectáreas tengan una reserva de 25% de reservas boscosas. Y hoy eso se está haciendo en el Paraguay, siendo un ejemplo. O sea, nosotros los paraguayos tenemos que tener también autoestima por las cosas que hacemos bien. Desde luego hay muchas cosas por mejorar, pero si hacemos bien las cosas, pues entonces que también tengan los europeos, mejor dicho, la Unión Europea, el respeto y consideración hacia lo que nosotros hacemos aquí en nuestro país. Y más todavía tomando en cuenta que somos un país mediterráneo que necesitamos comerciar con los demás países del mundo. En el comercio internacional, y obviamente cuando se establecen acuerdos tan importantes como este, tiene que regir el principio de reciprocidad y de respeto entre los estados. Desde luego que hay que negociar, pero la negociación significa el doy para que des. O sea, no significa que una de las partes nomás se beneficia y la otra tiene que bajar la cabeza y cumplir lo que la otra parte le dice, porque si no, no es un acuerdo, es una imposición. Y lamentablemente hay que ser sincero, así como vamos aquí, esto es una cuestión directamente de una definición política y al mismo tiempo una definición ideológica. Mercosur por un lado, Unión Europea por otro lado. ¿La negociación puede caminar en bloque como puede caminar también individualmente decisión de cada país? Esa es una muy buena pregunta realmente, de verdad. Ocurre que el tratado del Mercosur, que se firmó aquí en Asunción en el año 1991, establece que las decisiones se tienen que tomar de manera unánime. Entonces, si uno de los estados dice que no está de acuerdo, pues ese acuerdo debería caer. Ahora, tenemos que ser pragmáticos. Nosotros necesitamos exportar nuestros productos, pero ocurre que esa exportación a la Unión Europea no suma más del 4% de lo que nosotros exportamos al mundo. En consecuencia, no sería correcto, ni razonable, ni sensato, que nosotros precisamente dejáramos de hacer lo que estamos haciendo bien para tomar en cuenta lo que ellos en su momento hicieron mal y nos quieren venir a imponer a nosotros. Es una cuestión difícil, ciertamente, pero es fácil si uno se basa en principios, valores y en realidades, principios y realidades. Y eso es algo que Paraguay no puede hoy en día, en el siglo XXI, dejar de lado, porque si no vamos a atarnos a una agenda climática de la Unión Europea que al final y al cabo le va a perjudicar especialmente a nuestros pequeños productores. Cabe señalar que varios referentes y gremios del sector productivo señalaron que de ceder a la presión del bloque europeo podría significar el freno al desarrollo, además de remarcar que el modelo productivo paraguayo es un modelo amigable con el medio ambiente.